Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Sin ningún reparo ni debate y en tiempo récord, a como acostumbra Daniel Ortega, mandó a reformar el artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua y la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional. Su urgencia, que se ejecutó en menos de 24 horas, significa que la policía se subordinará sin simulación alguna ante Ortega y, además, con los cambios se crea la potestad de castigar a los oficiales desertores de la institución que se ha forjado como el principal brazo represor armado del país y que, antes de las reformas, ya venía operando bajo la voluntad del caudillo sandinista. El acto central del 43 aniversario de Constitución de la Policía Nacional es presidido por el comandante La policía sin tapujos ahora pasa a ser un cuerpo armado que responde a las órdenes de Ortega. A nadie más que a Ortega. Atrás quedó el carácter civil que al menos en el papel sostenía, al igual que su naturaleza apolítica y apartidaria. Y si han borrado de su definición el carácter profesional, apolítico, apartidista y no deliberante, pues está claro, ahora será un escuadrón sin carácter profesional que estará supeditado al FSLN, su fidelidad será a las órdenes del sandinismo y también va a tomar bando a la hora de reprimir. En realidad, solo han disuelto lo que ya únicamente quedaba en el papel, porque en la práctica eso es lo que hacen. Son un brazo sandinista, obediente a Ortega y que reprime a todo el que pide libertad y respeto a las leyes. Quiero agradecer a Dios, a nuestro gobierno revolucionario, al jefe supremo de nuestra Policía Nacional, comandante Daniel Ortega Saavedra y a nuestra vicepresidenta compañera Rosario Murillo Zambrana. ¿Pero por qué Ortega, después de tener una policía sumisa que le obedece ciegamente, ahora decide cambiar la ley? ¿Qué hay detrás de esa disposición de recetar cárcel contra los policías que deserten? Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Daniel Ortega, por ley, somete a la Policía Nacional y castigará a los oficiales desertores. Marlin Balmaceda consultó a analistas sobre esta reforma a las normativas nacionales y ¿qué hay detrás de estas amenazas a oficiales que quieran colgar las botas? Se cierra la votación. 91 votos a favor, 0 en contra, 0 atención, 0 presentes. Se aprueba en lo general la reforma presentada. Con esta votación unánime, la aplanadora de diputados orteguistas y sus colaboracionistas en la Asamblea Nacional aprobaron con trámite de urgencia la reforma al artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua y la Ley 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional. De un manotazo arrebataron en menos de un día la simulación de institucionalidad que al menos la policía conservaba en documentos oficiales y sellaron la completa subordinación de esa entidad del Estado a Daniel Ortega. Con la modificación, el Poder Legislativo aprobó la propuesta del Ejecutivo de eliminar el principio de la policía que aseguraba que esa institución era profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante, y también confisca la naturaleza civil a la Policía Nacional y la deja solamente como cuerpo armado. Se informa el artículo 97 de la Constitución Política de la República en Nicaragua el que se leerá así. Artículo 97. La Policía Nacional es un cuerpo armado subordinado al presidente de la República. Elvira Cuadra, socióloga especialista en temas de seguridad y directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, ve estas reformas como un retroceso y una muestra que la ley imperante en el país es la de Ortega. Elimina la naturaleza civil y lo deja solamente como un cuerpo armado. Y eso, pues, de lo que habla es de un aparato o de una institución con una forma de organización, con un tipo de función, estructura completamente distinta. Le da preeminencia a la subordinación directa, a la figura de la presidencia, y se hace a un lado el modelo preventivo, proactivo, comunitario. Al analista político y exdiputado liberal Eliseo Núñez Morales, no le sorprende esta reforma. Desde Costa Rica nos explica que Ortega siempre intenta superarse en niveles de control y represión. Por lo tanto, tampoco asustan las modificaciones de tres artículos que incluyen delitos cometidos por el personal policial, incumplimiento de deberes y, por último, la deserción, que hasta ayer no era castigada, y menos con cárcel y penas de hasta tres años de prisión. Algo de esperarse. Y yo diría que en medio del desastre que es la dictadura y de todo, por lo menos, están siendo sinceros con lo que quieren. Es un atisbo de que ahora están dejando claro que es un cuerpo armado, no es un cuerpo civil, que no es apolítico, que no es apartidario, y que básicamente está supeditado al presidente de la república y solo le hizo falta poner a su partido. Es un retroceso espantoso. Realmente sale fuera de todos los parámetros que podemos imaginarnos. Y ahora creo que la policía tiene, ya no solamente por la orden de Ortega, sino que ahora es una patente de corso la que tiene, y es una policía del partido, no es una policía del ciudadano, no es una policía del país. Es una barbaridad. Y los policías aceptan esto. Porque básicamente la mayoría no lo hacen ni por ideología, lo hacen por hambre, por el salario que tienen. La lectura general que hacen expertos al respecto es que pese a que Ortega controla a las Fuerzas Armadas con las reformas, logra que esa institución esté subordinada directamente a la presidencia, de tal forma que cualquiera que pertenezca a ese cuerpo armado tenga claro que le deben obediencia absoluta. Otros elementos que se modifican en la Constitución y en la ley tienen que ver con el papel profesional, apolítico, apartidista, obediente y no deliberante que está señalado en la Constitución y en la ley, repito, y que ahora aparecen completamente desplazados. Y eso pues hace que la policía entonces sea proclive a las disposiciones que emanan directamente de la presidencia sin ningún tipo de principio ni doctrina que pueda frenar las disposiciones centralizadas desde el Ejecutivo. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Los 91 diputados votaron en bloque, ninguno se opuso y ni siquiera disimularon. Que debían seguir orientaciones, ya que no montaron los supuestos debates previos a la aprobación. Roberto Zamca, mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, recuerda que las modificaciones y el interés por supeditar a las instituciones armadas a Ortega quedó claro desde las reformas constitucionales de 2014. Sin embargo, identifica la amenaza directa a los policías como un arma de doble filo para el régimen, ya que los considerados represores del pueblo nicaragüense ahora podrían convertirse en reprimidos por parte de su propio jefe supremo y eso podría agrandar el malestar interno de esos cuadros. El problema es que ahora lo que hacen es, digamos, cambiarlo, la parte de la naturaleza, las misiones y el modelo policial. ¿Verdad? Entonces, el tema de que ya no es una institución deliberante, apolítica, apartidaria, lo que hacen es eliminar eso para dejar claro que ahora se somete a la voluntad del dictador y eliminan todo lo que tiene que ver, pues, que en el caso del modelo, un modelo que tiene que ver la ciudadanía, un modelo en el cual se mencionaban algunas cosas que era parte de la verborrea de la Rosario Murillo, un modelo este que hablaba de proteger la vida, la integridad, la seguridad, etcétera, etcétera, un modelo preventivo, proactivo, comunitario, que la participación de los habitantes, el protagonismo de la familia, la comunidad, todo eso, es decir, lo mandan al cesto de la basura y prácticamente lo que queda establecido es que todo este cuerpo policial se convierte, por obra y gracia de estos perpentos, en la nueva Guardia Nacional de Daniel Ortega, es decir, los custodios, los mastines, la fuerza que lo cuida a él, a su régimen, ya, entonces, eso, pues, va a tener algunas complicaciones en el pensamiento de la gente que está dentro de la policía, que, como te decía, pues, el que los mandó a reprimir, ahora los está reprimiendo. El castigo a la deserción quizás ha sido el punto más comentado con estas reformas, ya que llega en medio de decenas de denuncias de policías yéndose a Estados Unidos y que para ello han dejado las filas de la institución, otros se han refugiado en Costa Rica. El caso más reciente que divulgó el exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán, fue el de la subcomisionada María de Jesús Guzmán Gutiérrez, jefa de bloque en Matagalpa, quien a menos de dos años de ser ascendida renunció y se fue con el parol humanitario a Estados Unidos. Frente a las deserciones, a las fugas y al descontento que hay a lo interno de la institución, pues, entonces, se está tratando de introducir medidas disciplinarias para presionar a los mismos efectivos y que el aparato policial no se vea reducido en su número o en sus capacidades. Las reformas buscan implantar un régimen de terror ya también en la policía. El hecho de que hayan habido muchas deserciones, se están yendo a Estados Unidos donde se llevan secretos que van a ser entregados a las autoridades norteamericanas y esos secretos tienen que ver con crímenes, ejecuciones, es decir, todo lo que hemos estado viendo desde abril del 2018, violaciones, etcétera, y eso les preocupa al régimen. Y entonces creen que, sometiendo a la policía a este régimen de terror, amenazas de tres a cinco años, se van a detener las salidas, las deserciones. Eso no lo va a detener, más bien van a tener más cuidado. Pero además van a crear un estado de... de temor, de desasosiego entre la policía, que van a andar con mucho más cuidado, van a advertir que el régimen también está en contra de ellos y van a estar en una situación muy complicada, porque van a recibir la presión de la población a quienes reprimieron, pero también van a recibir la presión de los que los mandaron a reprimir. Entonces queda en una posición totalmente complicada, muy, muy complicada, que los va a llevar a pensar si realmente vale la pena seguir defendiendo un régimen que también a ellos los está presionando y los está amenazando. Artículo nuevo. Artículo nuevo. Incumplimiento de deberes. El personal policial que sin causa justificada desobedezca las órdenes de sus superiores, en perjuicio de la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión. Artículo nuevo. Y esa es la amenaza que quedó aprobada por los funcionarios de Ortega en el Parlamento. La policía, sancionada en 2020 por ser el brazo represor de Ortega, con estas reformas queda lista para obedecer a ciegas al dictador de Nicaragua y el oficial que intente abandonar el barco va a prisión sin piedad. Gracias por escucharnos. Gracias.